A ver, mi nombre es Rolando Rodríguez Lovaina, del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. Y quiero reportar que el pasado lunes fuimos detenidos, mi hermano y yo, Néstor, en la capital del país, en el horario de la tarde, con un aparatoso despliegue donde participaron efectivos de la seguridad del Estado, numerosos efectivos de la seguridad del Estado, desde llamado Departamento 21, departamento que dirige la contrainteligencia nacional, y policiales, conducidos a una unidad policíaca en el municipio de Playa, y allí, en el horario de la sede de la tarde exactamente, fuimos conducidos en un auto con tres oficiales de Villamarita hacia el interior de Cuba. Sobre las 10 de la noche llegamos a la provincia de Ciudad de Ávila, fuimos recluidos en el departamento de operaciones, de la ciudad del Estado, ahí en esa provincia de Ciudad de Ávila, y al otro día, sobre las 6 de la mañana, continuamos rumbo a la provincia de Guantánamo. Llegamos a Guantánamo el martes, una y media de la tarde, allí fuimos depositados en celdas trateadas en el departamento de operaciones de la ciudad del Estado de la provincia de Guantánamo, con celdas que registran temperaturas de más de 40 grados, allí permanecimos víctimas del ensañamiento y el odio de los militares, las autoridades militares en Antávila, que sabían de nuestros traslados, y no nos suministraron alimentos correspondientes del detenido, cualquiera, con respecto al almuerzo que nos correspondía allí, al otro día fuimos transportados en un carro de patrulla hacia el municipio de Baracoa, donde en dos ocasiones tuvimos apuntos de haber perdido la vida, un accidente estomodilístico como responsabilidad de los militares, a pesar de que habíamos firmado cartas de libertad, y fuimos explosados y conducidos en un auto patrulla hacia el municipio de Baracoa, allí fuimos liberados. Al día siguiente fuimos detenidos nuevamente, Néstor y yo, en la ciudad de Guantánamo, en las horas de la noche, de jueves, y conducidos hacia el cuartel de operaciones, donde permanecimos ahí hasta el viernes de la noche, y el viernes de la noche fuimos trasladados hacia el municipio de Baracoa nuevamente, y recluidos allí, en los calabozos, de cualquier policía colegio de la ciudad, hasta el estado, en horas de mediodía, que fuimos liberados. Esta política de detención y operatividad represiva contra nuestra persona, ha respondido a la parafernalia armada por el gobierno cubano, donde ha tomado como símbolo esta vez, o como me odio, la figura del cantante colombiano Juanes, y el concierto de Sonido Aronada, denominado Paz sin Fronteras. Un concierto, claramente, una burla para el pueblo cubano, que nosotros, podemos decirle a Juanes, el cantante, a Hugo Cañón, a todos los participantes, a Carlos Varela, a Mauritere, a todos los que participaron en ese concierto, que mientras efectuaba un concierto por la paz, en la Rolanda, el amor, la solidaridad, el sentido humanístico de la vida, de lo que hacía el mundo, nosotros estábamos siendo reprimidos, al igual que otros jóvenes en Cuba, y que también hemos denunciado a través de los medios, la política del gobierno cubano, donde tienen a miles de jóvenes, bajo el presunto delito de peligrosidad social, encarcelados, y a más de 200 presos políticos, en las cárceles de la isla, más de 200 presos jóvenes cubanos, que están encarcelados en la isla, y de nosotros somos tres un testimonio, una forma de llevarle un mensaje al mundo entero, de que no pueden creer literalmente que la política y el mecanismo de evento, como fue politizado, en un momento que nosotros estamos pidiendo un espacio para la juventud cubana, de participación, de debate sobre la problemática nacional, a través del Foro Juvenil Cubano, denunciamos esta ola arrequecida contra nuestra persona, y contra el sector juvenil cubano, y contra todo este show propagandístico, donde se sintieron totalmente, se han burlado del mundo entero, sobre el mensaje verdadero que han promovido estas personas, que han venido a promover en Cuba, el mensaje de paz y amor hacia el mundo.